Para hacer esta receta vamos a necesitar Lo primero que vamos a hacer es colocar una sartén al fuego medio y le vamos a añadir un poco de aceite Cuando esté el aceite caliente añadimos los contramurlos de pollo y le añadimos la sal Mientras tanto pelamos y cortamos en trozos pequeños los dientes de ajo y la cebolla Hacemos lo mismo con los pimientos Cuando los contramurlos estén dorados por ambos lados lo apartamos Y en el mismo aceite añadimos las verduras para hacer un sofrito A continuación añadimos el tomate El tomillo El orégano El perejil Las dos hojas de laurel Y por último rectificamos de sal Mientras tanto en otra cacerola ponemos a calentar el caldo de pollo Terminado el sofrito apagamos el fuego Cuando el caldo de pollo empiece a hervir añadimos el sofrito Los contramurlos de pollo Y el arroz Y los dejamos 10 minutos que hierva Cuando esté el arroz blando y se haya consumido el caldo apagamos el fuego Apartamos y ya tenemos lista la receta ¡Gracias! ¡Gracias!